Hola niños, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar un juego divertido, fácil. Mira lo que tienen que tener. Unos cuatro o cinco globos, una canasta, una caja, una fuente, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la idea? Vamos a inflarlo acá. Es una competencia. Ya, lo inflé. ¿Cuál es la idea? La competencia es, vamos a hacer una carrera, que no se nos caiga el globo, ¿ok? ¿Ok? Uno, dos, tres y en esta oportunidad. Corro, 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 ahí que no se me caiga y la meto ahí a la canasta. Tomo otro globo, parto acá de la partida, vamos. Ahí, le puedes hacer la competencia a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, bien. Voy con el tercer globo. Oye, que no se me caiga, si se me cae, pierdo. Vamos, una competencia, aquí, el inserto aquí. Bien, niños. Fácil. Para que lo practiquen en Macabilanda invierno. Nos vemos con el próximo ejercicio. Chau.